El párroco Josemiel Machorro se encontraba emparejado, emparejado no, o sea no... ¡Emparejado no! Pues con la novedad de que se nos acabó el puente, pero todavía... Con la novedad de... Con la novedad de que se nos acabó el puente, ¡ah chido! ...de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho ¡Vamos! ¡Cállate! Voy ¡Shh! ¡Ya! Pero a pesar de encontrarse prófugo de la justicia... ¡Prófugo! Pero... ¡Pero! ¡Pero! Que el aumento a la tarifa del pasaje del transporte público no será aplicable para los estudiantes... ¡Ay no! Ya se me fue... El centro de la ciudad de Puebla alberga lugares turísticos... El centro de la ciudad de Puebla alberga lugares que son grandes... El centro de la ciudad de Puebla alberga lugares turísticos que son conocidos... El centro de la ciudad de Puebla alberga lugares turísticos que son reconocidos a nivel mundial... El centro de la ciudad de Puebla alberga... Que han sido consideradas como patrimonio mundial de la humanidad Patrimonio de la humanidad, pendeja ¿Me ve muy ojeroso? No, un poco ¿No tienes filtro? La poeta se encuentra en medio de las críticas Perdón La situación en el municipio de Tehuacán se encuentra cada vez más tensa Luego de que los regidores La situación en el municipio de Tehuacán se encuentra cada vez más tensa Entre los regidores, los pobladores y el presidente municipal Felipe Parjana Esta mañana un operativo de la... Otras ¿El espejo de agua se mantiene resgastado? No, de nuevo, porque me traben Sí, sí Pero creo que sigo bien Sí A ver, ya A pesar de que... Pues las personas que van saliendo, según te motivan a... No, ya me trabé Entonces, espérate, ya me quedé Y también el grupo Apodaca no tenía... Ya iba bien Nos quedan más que sentarnos a comer la no A comer la no A comer la no Ok, el pito con su carro Ok, ya Sí, eres Renata Y Regina Miren, no me equivoqué, bendito Dios Después de que lo estuve ensayando por 10 minutos ¿Qué tal? Otra vez ¿Qué tal yo soy? Cállate Ellas estuvieron el fin de semana pasado Ellas estuvieron el domingo pasado Digo tarifa dos veces, ¿verdad? Arechiga Santa María precisó que... Los padres de familia incluso prefirieron enviar a las... A las criaturas, iba a decir Aunque el costo del pasaje será de 15 pesos sin tarifas preferenciales La dirección de inteligencia de la Secretaría de Segura Pública Estatal se estrenará en esta administración de... Con Ángel Vélez Rosas Las paulanas podrán descargar la aplicación gratuita Mujer... Para mantener la seguridad de las mujeres en la ciudad, en el estado Ay, ¿por qué me... Ayuda Es una medida implementada por el gobierno del estado para mantener la seguridad de las mujeres Ay, no, la... ¿Por qué me pasa esto a mí? Una medida para combatir la violencia de género Aplicación app Mujer Segura No es cierto App Mujer... ¿Sí es Mujer Segura? Ah, sí, estaba bien ¡Chín, guaguas! ¡Tú puedes! ¡Ya! Te voy a madrear Con la novedad de que a Malucan Beach Este no era al revés No era al revés No era al revés ¡Vamos a Chávez! Voy a grabar Tres, dos Hasta el momento Todas las organizaciones de... Voy a otro momento Hasta el momento Todas las organizaciones... Al Partido Acción Nacional no le gustó mucho que digamos el nombramiento de Francisco Romero Serrano al frente de la Auditoría Superior del Estado En la asesión ordinaria de este miércoles, el Congreso del Estado... Diez en contra, dos abstenciones y uno nulo De nuevo Dijeron... ¿Qué? Oh, supuestas amenazas ¡Ay, el teléfono! Visiten y vengan a adquirir estas bellezas No, pues muchas gracias por escucharme Una escort... ¿Cómo que escort? Ya Una cuata... Cuata Cuata es No cabe duda Caras vemos Mañas no sabemos Las primeras versiones señalan que... ¡Cállate! Recuerda, yo hice esto y la gestión ¡Vamos hacia adelante! ¡Cállate! Ya voy Pues, ¿qué creen? Los mercados cobranos... Ya tienes el micrófono Pues hay que ponerle un día ¡Chinga! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!